El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo, motero. Después de esa entrada tan buena que nos hacen cocoyo y miren con ese buen programa donde analizan el fútbol, hablan con los hinchas, interactúan con la comunidad. Aquí estamos. Para presentarles a ustedes Impacto. Somos un poder en contra de los poderosos que usan del poder. Le cantamos la tabla y que sea, papá. Y de frente, sean policías torcidos, agentes de tránsito, delincuentes. Aquí el miedo no se le tiene sino a Dios. Comenzamos. Por eso vamos a hablar de la denuncia de Impacto. Que gracias a la denuncia de Impacto, donde decía que a mí me daba vergüenza ser alcalde de Bucaramanga con esas entradas a la ciudad, vueltas nada, con esas calles, vueltas nada, y decir, oiga, pero si aquí le están cobrando 1.800 pesos por cada galón de gasolina, son 400.000 motos y 400.000 carros, 800.000 vehículos, ¿y qué están haciendo la plata de la sobretase de la gasolina? ¿Será que se la están robando? Pues yo no sé. Pero, de todas maneras, el alcalde o los de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía le dio vergüenza que me tenerme ahí como un cirilí dándoles duro. Y vea, empezaron a arreglar la entrada de Bucaramanga porque era una vergüenza que la gente entraba o salía de Bucaramanga por la vía Cúcuta. Oiga, y uno decía, ¿esta es la ciudad bonita? ¡Qué porquería! Ya la están arreglando, menos mal. Trancones sí, pero la están arreglando. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, es el sector de Morro Rico, aquí en la primera curva después de la bomba. Miren ustedes que ya, por lo menos, se ve otro aspecto al pavimento, pero en algunos sectores es vergonzoso. Sobre todo de la bomba al CAI, una cosa terrible en los huecos. Ahí la incomodidad es que se están trabajando las máquinas, que suben y bajan las tractomulas porque el transporte que viene de carga de Venezuela hacia Bucaramanga y el que va hacia la frontera tiene que movilizarse por esta vía. Es una incomodidad y las lluvias no facilitan mucho el trabajo de estos obreros. Pero por fin, pero que el alcalde le convenza a los bumangueses de que la alcaldía ni nadie se está robando la plata, sino que la están invirtiendo realmente lo que son en el arreglo de estas vías. Porque, como yo decía, a mí me daría vergüenza ser alcalde de Bucaramanga con estas calles tan porquerías que tiene. ¿Será que así es la casa de él? Yo no sé, pero vamos a ver. Cumplimos el sueño de una niña, de un adolescente, que quería conocer a Impacto, quería conocer a José Velázquez. Pero antes quiero saludar a Zaya, el jefe de la barra del Atlético de Bucaramanga y a su compañero, ¿cómo es que se llama? Andrés. Andrés, pero no es el de carne de resino, el otro Andrés, el de Fortaleza Leoparda otra vez. Aquí estamos. Vamos a mostrarles lo que ocurrió cuando esta niña, al enterarse, a conocer a José Velázquez gracias a la labor que hizo mi amigo Nicolás Salcedo de una banda de rock muy importante en Bucaramanga, pues la niña se quebró, lloró, casi me hace llorar porque yo soy muy lagrimón. En este día, lo más importante es brindarle algo completamente nuevo a ella. Ha tenido un semestre sumamente pesado, laboral, académico, familiar, y se merece algo mejor, merece algo nuevo y hoy os quiero que ella pueda conocer a una persona que desde hace mucho tiempo ha querido conocerla. Esto es Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Encantado de conocerla. A ver, ¿cómo es tu nombre, primero para los televidentes de Impacto? Juana Castellanos. Juana Castellanos. ¿Por qué quería conocer a José Velázquez? No sé, me agradó muchísimo el apoyo que le dio a la banda de Nicolás y una persona que le dio la foto incondicional y sin recibir nada a cambio, a ver, siendo más bonito, a ver, el programa de él es excelente y las motos más hermosas. Qué linda. Bueno, Nicolás, bien lo ha dicho, la nena lo ha dicho, Nicolás es el cantante estrella de una importantísima banda de rock de Ucranamanga que como todas las cosas artísticas, no tiene el apoyo del Estado, no tiene el apoyo de la empresa privada, solo sobrevive por la pasión. Nicolás, cuénteles la historia de la banda y por qué ella está diciendo que yo los apoyo y todo, no sé. Pues, queridos televidentes, han ocurrido, ocurrió que conocimos a José desgraciadamente por el fallecimiento de mi hermano. Deseábamos hacer una conmemoración con uno de los temas que a él más le gustaban, que era toda la cuestión de una vida entera, era un sueño para él. Y de esta manera llegamos a conocer a José en uno de los toques, llamamos al Club Renegados y de la manera menos interesada, sin llegar a querer recibir nada a cambio, él aceptó y ellos aceptaron a venir. La noche fue maravillosa y tuvimos, la verdad fue una conexión con el grupo bastante, bastante completa, porque aún, aún... ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama la banda? Death Hunters. Y además, por eso, a pesar de ser un grupo de hard rock, que generalmente para los adultos no siempre es bien recibido, ellos lo tomaron de una excelente manera y se soñaron en eso. Y eso para nosotros fue lo mejor que podía pasar, además de haber tenido algunos... nos brindó minutos aún para estar en su programa, con algunos videos, algunas canciones, y pues aún en este momento que nos está brindando este espacio. Bueno, ahora, como el mori es nuestro camarógrafo, mori de carbón y leña, yo quiero invitar a Laura Castellanos, que quería conocer a José Velázquez, y a Nico, que es el artífice de esta obra, de otra obra importante también, a que vengamos aquí al mejor sitio que tiene Cañavera, la carbón y leña. Así que nos vamos a invitarlos a algo para que disfruten de una deliciosa comida en carbón y leña. Eso es lo que te traigo. Aquí, cuando los invitamos a comer a carbón y leña cañaveral, nuestro camarógrafo Boris, comida rápida y asados al carbón y carbón y leña cañaveral, y aquí televidentes de impacto, que no podían faltar, que son fieles televidentes de impacto. ¿Quiénes son? A ver, a ver, a ver, a ver. En la cumbre, Edward Lizarazo y su esposa, la señora Yurla, y Marcela Liza. Aquí está también otra familia, que nos ve siempre. En el barrio El Tesoro del Cacique, Carlos Marín, en cabecera Ricardo Marín, que también nos está viendo. En el centro, Jorge Patiño, en el Diamante 2, Laura Castellanos. A Laurita, pero a Juana Castellanos, Juana Castellanos. Nicolás Alcedo. No, yo voy, yo voy tranquila. Y también, donde a los Death Hunters, la banda. Escuchemos a Laura. Eso sin interés. Bien, Diego. Gracias. Bueno, esa era la alegría que le dimos a esta niña, Juana Castellanos, de conocer a Impacto, el defensor de los motociclistas. Fue una sorpresa agradable que nos dio el cantante principal de la banda, los Death Hunters. O sea, los cazadores de muertos, algo así. Deaths o asesinos, bueno, de muertos. Death. Death, Death. No, murder es asesino, no. Death, muertos. Los Death Hunters, Hunters. La banda de rock, de hard rock que tocan en diferentes centros de Ucaramanga, posiblemente los traigamos acá. Saludos en San Alonso también para Néstor Maza, bueno, Marín, que nos está sintonizando en San Francisco. Alivio Díaz, la señora Cecilia Selena Sánchez. Lina Marcela, la hija, que nos está sintonizando también, y van a comer a Carbón y Leña. A Jonathan, transportadores y todo el grupo de transportadores de la cumbre que nos están sintonizando, a los presidentes de motoclubes de Ucarabanga que mañana tenemos reunión. Unos anunciantes y ya regreso con ustedes. Aquí, en Pracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas, de contado, al mejor precio del mercado, o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos, nos respaldan más de 32 años, y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Pracho Autos, carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis, y ahora, Carbón y Leña, en Caña Veral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas Saludo Motero. Saludo Motero para todas las familias que van a comer a Carbón y Leña, la familia Kelves Hernández del barrio Comuneros. Una gran mesa que ayer tuve el placer de saludarlos en horas de la noche cuando fueron a comer a Carbón y Leña, riquísima la comida, yo me comí tremendo choripapa, el que le gustan ahí, chorizo al piso, no, perdón, chorizo con, ¿cómo es que se llama?, con pollito, con carne, delicioso, chorizo paisa. En Carbón y Leña hay que celebrar el cumpleaños, el cumpleaños de su hijo, de su esposa, del novio, de la novia, el que quiera. Y para los niños hay una celebración especial de 4 a 7 de la noche, hay menús infantiles y le obsequian gratis el animador, para que usted, le obsequian gratis, qué tonto, no es como redundante, le obsequian el animador, por eso debe ir a Carbón y Leña a la calle 50 con carrera 27 en el parque Turbay, también Carbón y Leña a Cañaveral al lado de Comultrasán y Carbón y Leña al lado del, o Diagonal a la Iglesia de la Consolata del Mutis. Mire, ayer el avispero sacó una nota sobre lo que nosotros ya también habíamos pasado de lo que ellos pasaron en la edición, emisión del noticiero Oro Noticias, que emiten todas las noches desde las 7 y 30 de la noche de lunes a viernes por el Canal Tron y los sábados, domingos y festivos a las 8 de la noche. Pero, ¿cómo fue que por motociclistas como estos que hacen quedar mal a su padre y a sus familiares con gente trabajadora, gente leal, es que no la quieren montar a todos los motociclistas y por eso es que los periodistas, cualquier vaina que digan, las autoridades contra los motociclistas la apoyan. ¿Por qué? Porque es que nosotros no nos sabemos comportar. No nos cansaremos de censurar las actitudes de aquellos motociclistas a los que nada les importa violar las normas y convertirse en enemigos públicos de los demás motorizados y de los transeúntes que deben andar prevenidos contra ellos en todo momento. Uno de esos irresponsables se vino Lance Enristre contra el equipo periodístico de Oro Noticias por el hecho de estar filmando las irregularidades que estos sujetos cometen en las calles de la ciudad. Razón tenía el exalcalde Antanas Mocus cuando insistía en la necesidad de infundir cultura ciudadana y obligar a esos infractores a recibir una capacitación para convertirlos en personas dignas de vivir en sociedad. Y para esos cursos nada mejor que distribuir una buena cantidad de becas entre los motociclistas. No todos, claro, que se sienten con derecho a atentar contra la integridad y hasta contra la vida de sus semejantes. Por eso es que nos van a dar palo. Por eso es que nos quieren imponer prohibición de parrillero. Mañana los presidentes de clubes de motos vamos a tener una importante reunión con el señor general Nelson Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. El general Ramírez, dado la amistad que tenemos, aceptó recibirnos a los presidentes de clubes de motos junto con el defensor que yo no soy sino un mediador. Mire, yo no tengo pico y placa. Si decretan pico y placa, José Velázquez puede transitar con pico y placa. Yo no tengo prohibición de motos de 12 de la noche a 4 de la mañana. ¿Por qué? Por persona protegida y por periodista. Si llegan a poner prohibición de parrillero, yo no tengo prohibición de parrillero por persona protegida. Pero a mí sí me duele que a ustedes los motociclistas que son como yo, que llevan del bulto como yo, les vayan a sacar un comparendo, les vayan a quitar la moto. Me duele. Por eso, mire, los presidentes de clubes de motos de los Cruisers, Johnson Gómez y mi amigo Checho Cardoso, Ronald Plada de Club Scooter Santander, Johnson Gómez Caricatura Valdivieso, Francisco, Club de Mentes, Gabriel Vera, Fabián Díaz de Scooter Family. ¿Quién más? Yo lo voy a nombrar uno por uno. Alejandro Medina, Arlen Mejía Pardo, Oscar Vargas Pinzón, César Robles Pito, a Checho Cardoso, a Andrés Solarte, Álvaro Rueda, de Club de CBF, mi amigo Gabriel Berg, Rayito de Club de Mentes, Club FZ, Mario Gómez, FZ, Bucaramanga, ¿no? Club G.S. Sergio Quiroga, Club Joker Bikers, el presidente, no recuerdo cómo se llama, bueno, a Juan Carlos Camacho, también al Club Scooter, Juan Pablo Zamora, Club TTR, Gabriel Solano, no, Gabriel nos tocó sacar lo del grupo porque es una persona que no piensa para hablar, si no habla es para pensar, estaba creando mucha incomodidad en el grupo, entre todos los presidentes con sus comentarios, sus declaraciones y su accionar, entonces tocó sacar al club, presidente del Club TTR del grupo de Cubasat de impacto, el defensor de los motociclistas, presidente de clubes de motos, perdón, tocó sacarlo porque la mayoría de los presidentes amenazaban que si no lo sacaban a ellos se retiraban y tenían razón, a Juan Pablo Gómez del Club, del Club FZ San Gil, al gordo Gustavo Chaparro, mi amigo presidente del Club DT, RX Larga Vida, a Juan Andrés Cepeda y a Eudon Hugo Neitali Cepeda del Club Pulsar Girón, Leonardo Mauricio Gutiérrez, a Pablo Mayorga del Club NS 200, bueno, y a Ronald Prada de todos los amigos, vamos a ir a hablar con el general mañana, nos va a atender el general, vamos a mostrarle nuestras inquietudes y a mostrarle nuestro inconformismo de por qué no es conveniente que pongan prohibición de parrillero en algunos lugares, que más bien nosotros colaboramos como buenos ciudadanos, como buenos motociclistas, para evitar que la delincuencia siga utilizando la moto como un medio para cometer sus fechorías. Nosotros vamos a hablar mañana con el general y si es el caso de colaborar y que nos pongan radios para informar sobre las ratas, vamos a hacerlo porque por culpa de unos desgraciados como los que usted vieron y como otros que utilizan la moto para robar, para cometer crímenes, delitos, es que nos quieren meter prohibición de parrillero, nos quieren meter pico y placa todo el día, nos quieren joder a los motociclistas y así no es. Por eso, por eso malos motociclistas pues no, 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 no vamos a permitir que nos hagan esas cosas. ¿Dónde fue? Ah, en Centroabastos, mire que un conductor, un conductor, no, un cotero, le pegó una puñalada certera en el pecho a un vendedor de tintos por una discusión que se había generado por la vaina de una plata, no sé, de todas maneras fue grave en Centroabastos, ese crimen se cometió el fin de semana, pero en Centroabastos, ojo, policía de infancia y adolescencia que también hay una vieja que vende tintos, lleva a unas niñas o sobrinas o hijas, no sé, muy bonitas las chinitas, pero me dicen muchas personas a los que se la han ofrecido adultos, viejos ya, José, ¿cómo le parece que uno llega y le va a comprar un tinto a esta vieja y la vieja le vende el tinto a uno y le dice tengo una peladita de 14, de 15 años, ¿le interesa? Ojo, hay que denunciar a la vieja sinvergüenza vagabunda que está intentando prostituir a esas niñas, pero ¿cómo fue el crimen en Centroabastos? Los hechos se presentaron frente a la entrada de Centroabastos cuando este hombre identificado como Luiselí Florez Rueda de 51 años, sin mediar palabras, le propinó una herida a Alberto Ramírez, un vendedor de tintos de 57 años. Pues la pelea se presentó como eso a las 8 de la mañana, el señor que estaba vendiendo tinto, vino el que es cotero y le propinó una apuñalada a la altura del corazón, pues ahí quedó tendido, luego lo llevaron al hospital de Girón, pero allá falleció. En la audiencia, el hombre aceptó los cargos y fue enviado a la cárcel modelo de Bucaramanga. ¿Qué pasó? ¿Por qué problema? ¿Si le di a plata? ¿Por qué fue? Testigos aseguran que los dos tenían problemas personales, que fueron la causa de la riña que terminó en tragedia. Hay una plata por medio que no es mucha, como 5 mil pesos y ellos constantemente se vivían recriminando sobre este dinero y vivían peleando como un escotero y el otro vendía tintos a la fuera de centro bastos, entonces por eso es que presentaban esos problemas entre ellos y bueno, ya vieron cómo terminó todo, uno finado, uno muerto y el otro en la cárcel. No obstante, la familia del agresor a la salida de la audiencia aseguró que el hombre habría asesinado a su víctima luego de haber consumido licor. Este es un nuevo hecho de intolerancia que se registra en las calles de Bucaramanga y que deja a uno de los protagonistas en medicina legal y al otro en la cárcel. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT, cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2, vía Girón, PBX 637-0212. Marca la diferencia. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro por Blas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta por Blas. Chipi Chape, Santanderiana de Cascos, amplios espacios para su comodidad, cinco almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar por Blas. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, tenemos mucho que saludar a otras personas que fueron a comer a Carbonileña, por supuesto, vea, tengo aquí el afiche de Carbonileña, comidas rápidas, almuerzos, comida tip, que estamos más cerca de ti, lunes a viernes, menú ejecutivo, fin de semana, platos típicos y tarjetas de cliente frecuente, le dan obsequio, por cada, ¿cuántas comidas? por cada nueve almuerzos, le dan una comida rápida, gratis, aprovechen, el martes y jueves, dos por tres, o sea, si usted va con su novia y con el cuñado o con la cuñada o con un amigo, le obsequia la comida del sapo que vaya con ustedes, que le está haciendo mal cuarto y también le festejan el cumpleaños y los eventos empresariales en la calle 50 del parque Turbay, en Cañaveral, en la carrera 26, 30, 69 y también en el Muti, saludamos a Juan José Durán, en Provenza, en Maxi Carnes Cotajota, a Jessica Suárez, su esposa y a Dani Sofía, que celebraron ayer su bautizo en Carmonileña, ¡ay, qué bien! Eso fue el... bien, 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 mi hermano, Jessica Suárez y su esposo, perdón, y su esposo y a Dani Sofía y a mi gran amigo Ernesto Suárez, que tiene un micromercado en Provenza y a toda su familia, que estuvo celebrando el bautizo de la nena ayer en Carmonileña, saludos moteros para todos ustedes, saludos moteros para Álvaro Carreño Carrillo, mañana todos los presidentes de clubes de motos van a la reunión, Álvaro Carreño Carrillo no tiene WhatsApp, por eso debo decir por aquí por impacto de que hay que ir a la reunión, los presidentes de clubes, por favor, me envían un mensaje a mi celular o un WhatsApp para poderlos relacionar porque si no, no los dejan entrar, solamente van a dejar entrar por lista. También saludos a Gustavo Rodríguez, quien nos dice, esa nota la voy a pasar mañana, la juez de control de garantías mandó otra vez para la casa al bebecito que con un cuchillo robó el celular a una periodista y le robó el celular a una señora que le dieron casa por cárcel porque era el que mantenía a la familia robando, ¿qué tal la juez? La policía lo pescó fuera de la casa, o sea, ya iba a hacer otro atraco y lo cogieron y armado también, lo llevaron, lo detuvieron y otra vez la juez de control de garantías lo mandó para la casa de él. Señora juez, por favor, háganos el favor, pobrecito el bebecito, ahí en la casa no tiene porque él es el que roba, él es el que mantiene a la familia atracando y jodiéndose a la otra gente, lléveselo para su casa, señora juez, allá en su casa, allá le sirve, mire a ver qué lo pone a hacer, para que le desocupe la nevera o le desocupe la sala o se lleve lo que quiera el muchacho pero lléveselo para allá, señora juez, es imposible que usted demuestre lo mal que actúa la justicia en nuestro país, mal ejemplo. Saludos para Milena Rodríguez, Alexander Tavera Galvilla, lo saludamos que también en Piedecuesta está preocupado por el tema. Bueno, ¿qué más saludamos? Bueno, todos los celientes, no vamos, ¿cuáles saludos? Álvaro Carreño Carrico, ah sí, listo, Álvarito, ya les recibimos. En Morro Rico, una excelente, excelente labor que está cumpliendo una fundación, ¿cómo se llama? Luz, una fundación pues que está pintando casas, quiere pintar dos mil casas de familias pobres en Morro Rico, Fundación La Luz. Asperillo, un gran amigo de la Policía Nacional que es también miembro de esa fundación que ayuda a la gente pobre, le está ayudando con esta buenita campaña que tienen en Morro Rico pintando casas de las familias pobres. Hola, muy buenas tardes, pues son dos mil familias las que se van a beneficiar y es la fundación La Luz la que va a entregar tanto pintura como todos los implementos necesarios para que cada uno de los propietarios arregle su fachada y la pinte, pero hemos hecho un recorrido por el barrio que está ubicado al oriente de la capital santandereana y hemos encontrado casas como esa, la de la familia Becerra, que están justo frisando las casas para poder pintarlas a partir de las dos de la tarde esta fundación entrega la pintura y los implementos a todas las familias para que inicie en el proceso. La idea es que sea hasta el próximo domingo la labor de embellecimiento de todo el barrio. Veamos el informe. Hace 20 años Luz Marina Becerra vive en el barrio Miraflores de Bucaramanga donde compró su casa. Desde entonces su fachada permanecía en obra negra. Hoy, gracias a la fundación La Luz que donará la pintura podrá por fin arreglar el frente de su vivienda. Estoy frisando ahí este pedacito y ahí donde está el otro muchacho para que se vea más bonito y ahí lo que pueda voy a frisar ahí tantico y esto para la pintura que nos van a regalar. ¿Hace cuánto no podía arreglar su casa y pues esto es un beneficio para toda la comunidad? Pues lo que tengo de que no puedo trabajar ya tengo tres años entonces ha dejado así no la he podido arreglar bien por lo que ya no puedo trabajar. Son dos mil propietarios en total los que se beneficiarán. Se ve más bonita tiene mejor presencia. También es el caso de esta mujer que tiene un restaurante en toda la vía principal del barrio. Muy contenta porque es un beneficio para que se vea mejor el restaurante y las casitas del barrio muy contenta con la ayuda que nos van a dar y para mejorar las viviendas y que todo sea mejor el barrio que mejore el barrio que no tenga solamente un mal concepto del barrio sino que las casas estén bien para cuando la gente pase las vea mejor. Lo único que deben colocar los dueños es la mano de obra. Me decía una señora hace 40 años hice la casa y no he podido frizarla y nunca la he pintado y es una oportunidad pues muy agradecida con la fundación que nos da esa oportunidad de pintar las casas y ver el barrio muy bonito. El propósito es que este domingo las fachadas de las dos mil viviendas queden pintadas en su totalidad. Buena campaña Saludos motero para esas buenas personas buenos corazones que están haciendo eso. Saludos para Alejandra López una nena hermosa morenaza de cabello largo hasta la cola o más largo yo no sé si es que le cae más bajo la cola de todas maneras se le ve muy bonito el cabello largo a esa poca junta muy bonita en el barrio Alfonso López nos está sintonizando también nos está sintonizando los amigos del canal TRO al gerente Juan Ricardo Gelbes que es fanático de impacto lo mismo Humberto Barrera que fuera también director o productor de aquí de Televisión Ciudadana saludos para John Rowe para ¿cómo es que se llama? Marcos el jefe de piso y de a todos los muchachos de piso allá los camarógrafos los asistentes los luminotécnicos los sonidistas los switchers Javier Javier las de misión para Álvaro Quique Delgado que le manda saludos Ney que cuando se va a manifestar que puro tilín tilín pilas pilas ahí pilas ahí ah bueno saludos para todos ¿a quién más tenemos que decirle? ah bueno saludos para el primo Wilson Wilson Prada Wilson Prada Wilson Prada Bautista que nos está sintonizando a Jaime el policía de la oficina de prensa el sargento a César Gómez del circo a Joan Martínez en Venezuela Fabián Díaz de Scooter Santander al general Eduardo Zapateiro que siempre nos está sintonizando saludos moteros general Zapateiro saludos moteros también para Joana Andrea Murillo una hermosa odontóloga no perdón bacterióloga que nos está viendo en Granada departamento del Meta a través de Colóqueme la claqueta por favor nos está viendo a través de la internet en vivo porque en Granada no le sale ni por UNED ni por Termes pero si lo sabe si le sale en vivo impacto a través de www.canaltvc.com.co como se ve aquí www.canaltvc.com.co ya ustedes pueden ver impacto allí y la repetición eso se le he olvidado todos los días de 6 a 7 de la mañana viernes y esta trucha me gustó eso bueno hay en Barbosa hay un excelente hotel que se llama el Hotel San José Premium vaya allá el Hotel San José Premium tiene unas instalaciones hermosas usted puede ir pedir una habitación con baño privado porque las tiene todas tiene televisión wifi tiene buen estacionamiento parqueadero es ubicado en la carrera octava número 770 en Barbosa Puerta de Dolores Santander para cuando usted vaya de camino a Bogotá o vaya camino a los pueblitos allí de la provincia veleña que son muy hermosos saludos para Natalia Reyes que nos está sintonizando todos los días dice bien 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 y mi amigo por supuesto Álvaro Carreño Carrillo seguimos mire mire por pasarse separadores en la moto esa costumbre que tenemos o que tienen algunos yo lo hice una vez y me pareció pregunté si era una infracción y dije si es una infracción de tránsito no lo volví a hacer le pregunté a un policía me dijo que era una infracción de tránsito gracias a Dios no me sancionó pero mire muchachos hay tipos que son irresponsables se pasan los separadores en moto con la moto prendida otros como este que van a ver ustedes se baja este mensajero de Aeroágil que queda en San Francisco se baja y pasa la moto por el separador con la moto apagada prendida pero caminando eso también es una infracción por eso nosotros no podemos dar papaya porque por culpa de esa gente o por culpa de cometer esas infracciones así es que ahora nos quieren montar muchas restricciones a los motociclistas y a propósito de esos irresponsables personajes que dirá este que por no esperar unos minutos a que se disuelva un trancón le pareció muy fácil pasar por encima del separador sin importarle que es algo prohibido y que puede causar una tragedia como las muchas que se presentan a diario que belleza no lamentablemente no existe una autoridad que impida estas situaciones y que responda de manera permanente por la seguridad de los ciudadanos y que decir de esos otros motociclistas que se niegan a atender los requerimientos de la autoridad como este y su parrillero que durante un operativo de tránsito se negaban a participar en las charlas que se dictan como sanciones pedagógicas a quienes no cumplen con las normas ellos fueron conminados a pagar esta sanción por llevar bolsas de carne de manera imprudente con peligro para ellos mismos y para quienes transitan a su lado a pesar de que insistían en que la carne podría dañarse si lo demoraban tuvieron que enviarla en un taxi como debieron haberlo hecho desde un principio y además cumplir con la pena que se les impuso ahora frente al Marque Cristo Rey diagonal a la Universidad Santo Tomás restaurante parrilla y comidas rápidas Marjucos lo mejor en comida típica santandereana comidas rápidas al carbón de lunes a viernes almuerzos ejecutivos Marjucos papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado saludo motero para Luisa Carolina una admiradora de impacto que está viendo a esta hora quiero presentar excusas a la doctora Andrea Johanna Murillo yo dije Johanna Andrés es Andrea Johanna Murillo que nos está viendo en Granada departamento del Meta junto con sus hijitos una mujer hermosa una princesa cuando estaba en Bucaramanga yo la conocí era una morenaza bella bellísima era modelo estudiante de bacteriología en la una universidad creo que era la UDES bueno de todas maneras cuando se fue para se casó se puso muy bonita y sigue bonita en Granada Meta nos está sintonizando mujer bonita saludo motero desde Bucaramanga a Ronald Prada del Club Scooter lo estamos saludando también hay una denuncia que me dice José quisiera denunciar y nos ayude a cientos de familias que van a pasar una pésima Navidad por culpa de la irresponsabilidad de Luis Francisco Borges del Consejo Bucaramanga y los pues los contratistas que llevan meses sin recibir un solo peso de sus salarios y a los trabajadores de planta les consignan hasta el doble se los llevan de paseo a San Andrés con plata de la alcaldía ay como así esto sí hay que investigarlo de los trabajadores de la caridad contratista le dan la prima más el bienestar que mucho el bienestar de unos pocos le deciden sin haberles pagado a los contratistas o con esto esta denuncia grave que a los contratistas trabajadores contratistas de la alcaldía les exigen sin haberles pagado los sueldos que lleven 10 regalos a cada contratista dice que para los niños pobres para que la mujer del alcalde y el alcalde quede bien será no sé pero a cada contratista le están exigiendo 10 regalos y el pago a tiempo de la seguridad social pero el alcalde no entiende que los hijos nuestros también comen que se paga riendo que se pagan servicios que necesitamos para la comida que hay que darles un regalito que hay que alistarlo plata para el estudio en enero derechos fundamentales de esta familia y que ellos con el tienen con el bueno no sé con el RP tienen asegurado su dinero y por tiempo que dure el contrato y sabiendo que si no pagan esos sueldos este año caen en peculado pero los contratistas saben que el que se quede que el que se quede o denuncia estas irregularidades se quedan sin trabajo para el otro año ah fuera de eso los amenazan que si denuncian todas esas vagabonderías que ocurren en la alcaldía los que quedan sin trabajo hay Dios bueno le cantamos la tabla ya le dijimos pelos en la lengua una denuncia que hubo porque en el centro comercial el cacique en el parque adero abandonaron dos perritos desde toda la tarde estuvieron los perritos encerrados me mandaron un video de una fotografía lamentablemente no las puedo pasar pero bueno saludos también de parte de mi amigo Álvaro Carreño Carrillo para Carlos Peña Servimarca que es fiel televidente de impacto saludos motero ¿con qué vamos? ¿cómo en Carbolineña Cañaveral algunas personas celebraron el cumpleaños? todos lo pueden hacer celebrando el cumpleaños en Carbolineña tienen animador tienen a Papá Noel que se toma fotografía con los niños con las personas adultas tienen a Willy Clon un animador que hace de payaso hace de duende hace de llamita hace miles de personajes este gran creativo artista y le hace más alegre una celebración ahí en Carbolineña aquí cuando estaban celebrando el cumpleaños y Willy Clon le estaba pidiendo que cantaran el cumpleaños escuchemos lo que dicen cumpleaños happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday viejo santa él está de cumpleaños y cuál es el deseo de esa noche santa? que pase una navidad en familia que disfrute los momentos pequeños que tiene la vida en carbón y leña así de siempre que se disfruta así gracias por venir y que disfruten la bonidad así soy Juli Clon hasta que si ve como se puede disfrutar delicioso en Carbolineña espectacular hay que ir a hacer la celebración allá saludos para Chani Matiz y para su esposo que nos están sintonizando y para su suegra querida que es una gran persona la Leito Matiz saleo es una guerrera una luchadora una mujer que trabaja duro mi amiga fue mi compañera de trabajo en Fenalco bien 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 Leito bueno muchas gracias a todos los excelentes que siguen con nosotros hay una denuncia muy grave contra el hospital universitario de Santander y aquí le vamos a cantar la tabla tranquilo gerente como es posible que hayan tantos sinvergüenzas en el hospital universitario de Santander y lo voy a decir sin miedo allá están las mositas de los políticos sin miedo les voy a decir las enfermeras ganan mal sueldo en los bueno todo el personal de salud en el hospital por no decir nombres de profesiones ganan mal sueldo malos y fuera de eso les exigen muchísimo ah pero las mositas de los políticos allá están todas no hacen nada las hijuemadres viejas pero niegan la entrada a todo el mundo una fundación quiso llevarles unos regalitos a los niños pobres y además de los regalitos llevarles unos coquets unos juguitos un refrigerio muy rico y hacerles pasar la tarde delicioso con los personajes de Disney y llevarles regalitos oiga qué problema no celadores sino guachimanes en el hospital universitario de Santander que no entendían nada que eso era que ya estaba autorizado que supuestamente ya habían pedido permiso hacía más de un mes que estaba autorizado llegaron todos ellos allá les tocó botar los refrigerios para que los dejanan entrar solos con los regalitos y poder llevar a los niños quemaditos a los niños enfermitos del hospital a mí me da bronca y me dan ganas de llorar de la tristeza de por qué hay unos hijos de madres desalmados y viejas pero no digo nada porque ya me estoy arrechando mejor sigamos con impacto ay Dios qué tristeza los socañeros celebraron los 444 años de fundación de la ciudad de Los Caro en enero son los carnavales pero la celebración cómo estuvo qué tal la rumba qué tal la pasaron 444 años celebraron los socañeros de la fundación de este municipio de la provincia y que fue conquistado en el año de 1570 por el español Francisco Fernández de Contreras un 14 de diciembre por eso desde el gobierno local se dispusieron diferentes eventos culturales para festejar en grande esta efeméride en este importante evento de los cumpleaños muy bonito con lo de las reinas con el reinado nacional del bambuco cañerita los juegos pirotécnicos los artistas de verdad que engalanaron todo todo muy bonito de verdad que muy contentos y el buen comportamiento de los cañeros que nos caracterizó en estas fechas uno de los puntos principales en el festejo fue la realización del reinado nacional del bambuco cañerita que contó con la participación de cerca de siete delegaciones de talla nacional regional y municipal siendo ganadora del certamen la representante de cundinamarca luisa fernanda silva pues esto enriquece nuestra identidad esto enriquece también las comunicaciones de poder exteriorizarnos y de poder proyectar ocaña como lo es además la noche se engalanó con los juegos pirotécnicos en los cumpleaños de ocaña en donde se contó también con eventos musicales que animaron y engalanaron esta noche y las presentaciones artísticas que se llevaron a cabo bajo el patrocinio con Antioqueño y la gestión que hace nuestro alcalde municipal decirles que seguimos creciendo y seguiremos haciendo esfuerzos administrativos para generar espacios de hermandad para generar estos intercambios culturales la fiesta cerró con la presentación del artista vallenato Luis Fercuello quien hasta la medianoche deleitó con sus canciones al público asistente en bicicletas Milán estamos de aniversario por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento bicicletas para niño tipo moto de Ben 10 y Kars bicicletas para niñas princesas y playeras para que se ponga en forma bicicletas estáticas y magnéticas bicicletas eléctricas no necesita placa gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos bicicletas Milán descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta armoparts para motos de alto y mediano cilindraje soporte para maletas blandas y en aluminio barras de protección de carenaje armoparts herrajes para todas las marcas de moto pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para todos los evidentes ayer estuve almorzando muy rico en Marjucos estuve almorzando tremendo zancocho de gallina que cosa tan rica me pusieron una gallina entera casi una gallina entera tremendo bastante saludos para Diana Hernández Erika Rueda que nos están sintonizando para Luis Carlos Hernández que también nos sintoniza en este momento Carlos Hernández Lucho Mitz ay de Encolmoto llamada bien Lucho saludos para Juliana León ayer el 14 de diciembre nos robaron nos raparon de la mano la tablet por favor deme su número para poder enviarle el video del robo y también para que lo pase por el programa impacto ya mismo de lo envío a mí me encanta pasar rata mándeme todos los videos y darle duro a los ratas pero es que lo sueltan los policías se matan cogiendo los ratos pero los jueces de control de garantías no terrible bueno saludos motero para todos los televidentes que a esta hora siguen sintonizándonos saludos para Iber Alfonso y Delia para Talía Reyes que también nos está sintonizando muchas gracias bueno quien más Luis Carlos Hernández muchas gracias mire no no iba a decir una vaina pero no mejor no que me iba a decir ah si saludos a los amigos de Digital Tech a mi amigo Ricardo Ramírez en el centro comercial Buca Centro también a Pedro a Pedrito Cárdenas que también nos está viendo saludos para Sergio Santos el técnico especialista en arreglar mi celular de Digital Tech hay otro también para mi amigo los de Otero celulares Otero en el centro comercial Buca Centro en primer piso allí está los hermanos Adner y Ariel Otero y su técnico por supuesto siempre en sintonía de impacto que malos hinchas los del Nacional ¿no? perdió Nacional el viernes oiga y que el miércoles digo y que vaina la que hicieron terrible motociclistas comiéndose los semáforos en contravía por los andenes parando el tráfico oiga y no había agentes de policía ahí si no hay agentes de tránsito para joder o para que sancionen a esos desgraciados que no hacen que armar a los motociclistas ah pero los motociclistas trabajadores los que vamos de afán a trabajar a levantarlo de la comida a ellos si nos paran las grúas y nos paran no echan la moto a las grúas y nos sacan parte los agentes de tránsito los policías pero para estos degenerados que hacen barbaridades con las motos malos hinchas del Nacional y malos hinchas de Micramanga vea deprimente censurable fastidioso y muchos otros calificativos similares tenemos que otorgarle al hecho protagonizado por esos mal llamados hinchas del Atlético Nacional que causaron desmanes en Bucaramanga después de la final suramericana en la que el equipo paisa perdió con el River Plate argentino las autoridades deberían aplicar las máximas sanciones a esos malos aficionados del fútbol que no saben aceptar una derrota y que no tienen el más mínimo respeto por una ciudad que les ha abierto sus puertas y que si sabe acompañar a sus deportistas en las buenas y en las malas esos vándalos tienen que ser sancionados porque representan un grave peligro para la sociedad seguimos en impacto bien bien por eso verdad que si saludo para todos los compañeros los amigos de transportadores del barrio La Cumbre me dice mi amigo Jonathan líder que nos estaba sintonizando también saludos para Lizardo Rocha líder de los transportadores de los mototrabajadores del Campanazo han tenido una persecución terrible vamos a ir mañana a ver cuál es la perseguidora que los tienen algunos agentes de Ráxito de Florida Blanca yo estoy muy indignado con eso y tenemos que hablar con el alcalde porque él se comprometió que no se iba a meter con la gente que trabaja y grave y mi amigo Manuel José Hernández el director de tránsito también para que nos ayude porque así como están haciendo las cosas no es y nosotros en elecciones los apoyamos nos pidieron nos rogaron que los apoyara porque Carlos Julio Solano iba a ser el candidato a la alcaldía pero me llamó mi amigo Carlos Roberto Ávila me llamó mi amigo Manuel José Hernández José ayúdenos en este proyecto y yo como no vivo de plata como ciertos presidentes de clubes que están vendidos dos presidentes ya casi le identifico el tercero y lo voy a decir con nombre propio despuéscito le voy a decir quienes son los que están vendidos a favor de un tipo que organiza una caravana navideña que va a salir el próximo sábado que dice que le van a dar regalos la caravana no tiene inscripción pero le van a dar 500 mil pesos a la mejor moto o al mejor grupo de motociclistas disfrazados al grupo con mayor participación le van a que tienen que llevar regalos caravana navideña pero para qué para ir a llevarle los regalitos dice que a los niños pobres y después es ese político llega toda la caravana termina en un CDA y termina gracias a tal y después llega el tal al barrio cuando llegaron los regalitos bueno aquí les trae los regalos se los trae con los motociclistas todos esos regalos son míos yo los traje yo fui para que o sea ganando indulgencias con avemarías ajenas pero hay muchos motociclistas que son o son vendidos porque le dan una chichiguita por ahí le regalan un bombillo o le regalan para la gasolina o le regalan un repuesto de la moto entonces por eso son vendidos me gustan los presidentes de clubes que tengo en mi grupo porque la gente vea seria gente que cree en el motociclismo como yo no tengo restricciones no tengo ningún interés solamente es representarlos pelear por ustedes como peleo diariamente aquí en Impacto ay Dios los zapateros de Bucaramanga están muy satisfechos porque en el Congreso se está tramitando la ley anticontrabando pero mire para que tantas y tantas leyes por Dios no es mejor aplicar las que hay usted aquí ve en las ventas ambulantes en la calle ve contrabando en algunos sectores del centro de Bucaramanga ve contrabando en los alandrecitos ve contrabando ve contrabando de zapatos contrabando de medias contrabando de camisas contrabando de confecciones y mientras tanto aquí los pobres zapateros las pobres familias esperando que los contraten como zapateros esperando las señoras que la contraten como confeccionistas hacen feria del empleo y ahora disqueferia de los vendedores ambulantes y terminan arruinándolos ¿por qué? porque no combaten el contrabando y a veces esas señoras que hacen una camisita que le sale a hacer la camisa más el trabajo de ley ya le sale por ahí 20 mil pesos resulta que los que venden contrabando tienen las camisas a 10 mil pesos entonces tienen que perder la señora y acaba la empresita no hay empleo ¿por qué? por culpa de todas esas leyes anticontrabando que no se cumplen aquí otra ley anticontrabando y mira lo que dice Wilson la ley anticontrabando después de ser aprobada en segundo debate en el Senado de la República seguirá su trámite en la Cámara de Representantes el presidente de Fede Cuero y en representación de Aso Inducals Wilson Gamboa se mostró satisfecho con el trámite que ha seguido este proyecto Es una de las tres fórmulas importantes con las cuales podría contar el sector productivo de la industria del cuero y del calzado para poder reactivar el sector productivo para poder reactivar la economía de la región y lógicamente poder incrementar ese pie de fuerza laboral que hoy el sector de la industria del calzado le entrega a la ciudad y a la región Las medidas aprobadas darían una protección a la industria del cuero y del calzado que continúa siendo afectado por el contrabando En el punto más crítico que fue el primer trimestre del año 2013 en los meses de enero a marzo que fue cuando se aplicó el decreto 0 de 34 en solo esos tres meses entraron más de 35 millones de pares de zapatos sin ningún control a Colombia a unos precios supremamente subfaturados precios que oscilaban entre los 80 y 50 centavos de dólar que nos dejaban sin ninguna noción de esta participación en el mercado comercial o para poder comercializar nuestros productos que dignamente hacen las familias santandereanas y colombianas En los meses de marzo y abril del 2015 esta ley podría ser aprobada en último debate y de esta manera frenar el ingreso al país de calzado a muy bajo costo que tiene en jaque a la industria colombiana de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña en cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro por Blas como importadores directos y fabricantes aquí encontrarás todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la concordia los puntos de venta Ford Blas Chipi Chape Santanderiana de Cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blas bien hay que ir a Ford Blas donde Marlio Méndez Ford Blas Santanderiana de Cascos y Chipi Chape carrera 18 en todo el sector de moto de la concordia desde la rosita para allá o si no en la avenida la rosita 18 15 para que compre tinas, lavaderos, jacuzzis juegos todo en Ford Blas y Santanderiana de Casco y más adelante también Chipi Chape espectacular todo saludos para todos los fabricantes de calzado para Papín para mi amigo vea impacto todos los días repetición de este programa de 6 a 7 de la mañana Papín Luis Inverto Jaime hacia Lulú también calzado paraísos la señora Luz Marina Germán bueno todos los muchachos y Anet que nos está sintonizando saludos para Elí García también para Jaime el que presta servicios al calzado de servicios CARI para Yanet Arguello para mi amigo John de calzado impacto también para Álvaro Santos para quien más son muchas son muchas las personas que siempre están sintonizando impacto al defensor de los motociclistas a ver quien más son muchos hay un amigo que está en el barrio San Miguel y usted cree que me acuerdo el nombre de él Saúl Tolosa mi amigo Saúl Tolosa por supuesto Saúl Tolosa está sintonizándonos muchas gracias calzado carencita también a Luz Helena Tolosa también la hermana de Saúl Saúl en el barrio San Miguel es ese cierto San Miguel bueno San Miguel a mi amigo Saúl y a todos sus trabajadores mañana nos vemos muchas gracias saludos motero en Pamplona la policía de tránsito está realizando estrictos controles a los borrachitos ¿cómo es esto? ¿qué dice la información de Dolicio Mara Niño? porque cuando usted vaya viajando y de pronto le dio por tomarse una cerveza en el camino una cerveza le marca de 0 a 1 y de 0 a 1 va la multa de 1.800.000 ¿sí? 1.800.000 pesos y si le suma grado 3 que vaya bien hincho son 28 millones ¿cómo es eso? la policía de tránsito estará en varios sitios estratégicos del municipio de Pamplona revisando documentación y verificando que no se den casos de conductores al volante en estado de embriaguez dentro del plan de acción y cronogramas establecidos con la policía nacional en la especialidad de tránsito y transporte se ha instaurado lo que tiene que ver con los controles que se van a realizar sobre la embriaguez o BOD que pueda presentar un ciudadano a la hora de conducir un vehículo sea particular o sea público el objetivo de las autoridades es que los ciudadanos celebren la Navidad en paz y en tranquilidad para quienes hagan caso omiso de la ley de embriaguez recordaron que la sanción económica es alta además será suspendida la licencia de conducción más en estos periodos de festividades navideñas podamos nosotros sensibilizar a toda la comunidad de que está prohibido rotundamente conducir en estado de embriaguez y que de igual manera las sanciones infracciones y digamos procedimientos penales que son implantados para estos efectos son altos y son extremos así es que solicitamos que muy comodadamente puedan establecer una buena actuación a la hora de conducir su vehículo sea particular o sea público para que no se vea inmerso en este tipo de situaciones Asimismo para el municipio de Pamplona por ahora y hasta el 10 de enero se suspendió la medida de pico y placa Un saludo motero para todos los televidentes que siguen con nosotros especialmente para los amigos del restaurante Juancho Polo a mi amigo por supuesto Orlando Rodríguez y a esa gran mujer que tiene como esposa trabajadora berraca la vieja y muy elegante muy bonita a la señora Patricia que está de cumpleaños bendiciones para usted que el Dios Todopoderoso le siga dando salud ánimo esa alegría esa capacidad de trabajo y ese orgullo de sentirse bien al lado de un gran hombre como ese esposo mi amigo Orlando Rodríguez a sus hijitas a su hijita y a su hijito que también nos están sintonizando restaurante Juancho Polo también será para todos los amigos que están sintonizando los presidentes de todos los clubes de mutas Ronald Prada que un scooter cantándole la tabla en la cara y me dicen los amigos también los scooter family yo voy a cantarle la tabla a unos presidentes de clubes señores miembros del club Pulsar Santander a usted les están haciendo Echeverry pregunte no es una afirmación pero pregunte ¿será que el presidente del club Pulsar Santander está recibiendo una mordida para llevarlos a ustedes de gancho ciego a todos los eventos? ¿será que el presidente del club FZ Santander también está recibiendo mordida para llevar a los motociclistas allá a los miembros del club? cambien de presidente o cámbiese de club Club Pulsar hay muchos busquen a cual pero si el club Pulsar Santander no está orientado por una buena persona que sea un dirigente que no reciba mordidas que no los venda a ustedes como miembros del club cámbiese de club clubes hay muchos de gente honesta trabajadora bien organizados también lo mismo si hay el club RTX el presidente no está sirviendo cámbiese cámbiese o formen otro club yo los apoyo díganme el día de reunión el lugar la hora y aquí se los promociono el espacio gratis el promo en impacto los demás presidentes no tengo nada que decir pero cámbiese de club porque esos clubes no sé no lo afirmo pero cuando el río suena es porque según un músico digo yo no y el músico se le puede estar ahogando a algunos miembros de los clubes que no deben permanecer en esos clubes que acabé de mencionar porque de pronto están recibiendo mordidas para que lleve de gancho ciego a las reuniones políticas de gancho ciego allá pero no están trabajando realmente por los intereses del motociclismo sino por los intereses del bolsillo propio del mío de ellos mismos pilas ahí saludo para Brian J. Arevalo que puede unirse al grupo de impacto junto con estas personas Héctor Pérez Daniel Almeida Ordóñez para Carolina Sandoval Luisa Carolina también para quien más José Manuel Atencio Tarazona para Brian Dávila para Carlos Alberto Flores para Mary Mary Uceche Duarte en fin para Sayuyista Hernández que nos está viendo que hay pico y placa para motos sí claro claro que hay pico y placa para motos en este mes hay pico y placa para motos total van a liberar el pico y placa del 25 en adelante hasta enero pero sí lo van a liberar mi amigo Álvaro Carrillo Carrillo dice que de cada ¿quién es? no sé bueno no le entiendo lo que quiere decir vamos con la última nota ¿cómo fue que liberaron a un hermoso jaguar en Sabana de Torres que los campesinos vea nosotros somos malos los seres humanos los animales tienen un hábitat tienen una selva les van robando la selva vamos salando los árboles los seres humanos les vamos eliminando el hábitat entonces cuando esos animalitos le eliminan el hábitat no tienen que comer o que cazar porque los otros animales también se van o se fueron o se murieron entonces los animalitos salen a cazar porque son animales de presa ¿cierto? animales de caza salió la mamá de ese jaguar que van a ver ustedes había tenido dos cachorritos los campesinos o un ganadero porque le estaba comiendo los terneros y el ganado claro el animal busca cómo alimentarse la mataron a la mamá algunos campesinos encontraron los cachorritos se los entregaron a la CMV de un jaguar que hermoso animal espectacular grande lo cogieron bebecito lo criaron y ahora lo liberaron en la reserva natural allá en Sabana de Torres Dios quiera que este animalito tenga la protección de Dios y tenga la protección de todos los seres humanos este es el jaguar que permanece en cautiverio en Sabana de Torres y que este fin de semana fue trasladado a su nuevo hogar de 1164 metros cuadrados se utilizó una depresión natural una abandonada natural dentro del área de reserva y se hizo una cubierta en material varilla y tubo rectangular integrantes integrantes del cabildo verde veterinarios de la CAS y campesinos de la zona lo cedaron y luego procedieron a trasladar al felino a su nuevo hábitat en una reserva forestal de Sabana de Torres es una problemática que realmente existe sobre las poblaciones de jaguar cual es la problemática que se están perdiendo poblaciones por el aumento de la frontera agropecuaria por los temas de ganadería por los temas de cacería el felino lleva 5 años en cautiverio debido a que cuando era cachorro su madre fue asesinada por campesinos de la zona que fue rescatado más o menos unos 5 años y que por condiciones biológicas desafortunadamente no puede ser reintegrado al medio hace 5 años aproximadamente era un cachorro y estaba junto con su hermana y pues ellos fueron rescatados dado que a su mamá la asesinaron ganaderos porque pues la mamá estaba alimentándose de reces ahora se espera que en este nuevo hábitat el jaguar pueda prolongar su vida y evitar que la especie continúe en vía de extinción en carbón y leña comida rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandereana que buena carbón y leña comida rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comida rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis en bicicletas milán estamos de aniversario por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento bicicletas para niño tipo moto de ben 10 y car bicicletas para niñas princesas y playeras para que se ponga en forma bicicletas estáticas y magnéticas bicicletas eléctricas no necesita flaca gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos bicicletas milán descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre y qué pena que yo haya tenido que decir esto de los presidentes pero si usted es miembro de alguno de esos clubes por favor váyase de ahí hay buenos clubes pulsar está el club pulsar bucaramanga el motero es pulsar club de mente es pulsar club está el club de pulsar girón hay muchos clubes ahí está mi amigo don berna que también está invitado a ese a ese compromiso mañana saludo motero para adrianita rondón que nos está sintonizando también álvaro carreño carrillo para ah quien más aquí tenemos que saludar al gordo gustavo chaparro mi amigo del club de trx larga vida resulta que allí en como es que se llama en la vía café madrid acá ocurrió un accidente a las 8 y 30 de la noche un vehículo que se dio a la fuga mató a una persona al parecer un indigente hay un muerto todavía tirado ahí en la vía eso es lo que nos están reportando en este momento saludos para mayra martínez márquez que también nos sintoniza para luisa carolina para mi amiga Siumi Bermúdez que dice que hagamos una importante campaña de ahorro de agua porque están necesitando agua en la guajira en el caribe en muchas zonas donde está seco que veamos conscientes que al cepillarnos los dientes untemos el cepillo rapidito cerremos la llave y volvamos a enjuagar que lavemos la losa no el chorro sino en un platón que mientras nos estamos abonando la ducha que cerremos la ducha cerremos la llave del agua que ahorremos agua por favor porque mientras nosotros aquí la malgastamos otros están anhelando tener un vasito de esa agua con la dirección general de álvaro producción general perdón de álvaro carreño carrillo álvaro quique delgado marín andrés del tro también la neis en el switcher y jose velásquez pereira en la dirección general les decimos que tengan una feliz noche que dios me lo bendiga saludo motero aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director jose velásquez pereira 무peño no y si todo control